hola saiyans bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball sparking zero muchísimas cosas que contar muchísima información que cortar en el día de hoy porque está habiendo información por todos los lados de dragon ball sparking zero ya sabéis que este día 7 de junio vuelve la summer gamer fest y tendremos comentarios novedades de dragon ball sparking zero antes de nada me gustaría mostraros un producto que me ha llegado y que me ha gustado muchísimo me llama bastante la atención este producto de aquí vale este producto de aquí es una auténtica pasada es una base para tu playstation 5 os la voy a enseñar porque es 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 que es brutal es que es increíble antes de empezar el vídeo creo que esto os va a gustar bastante vale y es una cosa bárbara tenemos esto de aquí vale esto es una multifuncional esto es una base vale para tu playstation slim para tu playstation fat da igual la playstation que tengas la tenéis aquí podéis cargar los mandos tenéis ventilación para 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 todos es decir podéis poner la playstation slim la playstation fat la consola que vosotros queráis la vais a poder poner con este producto de aquí y es una auténtica locura yo lo tengo mi playstation 5 no los puedo enseñar porque no tengo otra cámara para enseñaros esto pero os puedo asegurar que es una auténtica locura y os voy a dejar un código de descuento para que podáis pedir el producto y en ese código de descuento también os voy a dejar el enlace para que podáis comprar ese producto porque es una auténtica pasada es una auténtica locura el producto y lo tenéis que probar así que siempre por supuesto que hay que probarlo bien os voy a enseñar cosas vamos a ir con con una de las cosas más importantes vale una de las cosas más importantes de dragon ball sparking zero de lo que se está filtrando y nos vamos a ir a la página de playstation qué es lo que ha pasado pues bueno al parecer la gente se ha dado cuenta de que el videojuego es de un jugador pero han actualizado esta parte de aquí donde pone dos jugadores online vale versión para ps5 compatible con la función de vibración y efecto de gatillo dual sense se requiere playstation plus para jugar online con lo cual confirman que el juego tiene una parte multijugador compras dentro del juego opcionales habrá algo para comprar dentro del juego y se admite hasta dos jugadores que tengan playstation plus la gente al leer dos jugadores online ha empezado a creer que puede haber algún tipo de sistema de pantalla dividida dentro de dragon ball sparking zero y puede que sean en lo cierto lo que pasa que yo preferiría esperarme vale preferiría esperarme preferiría ver las amane gamer fest y que sean ellos quienes lo anuncien a ver si esto no es ningún tipo de pantalla dividida y simplemente han añadido el multijugador para un jugador o más de un jugador vale no hay nada confirmado al respecto con lo cual habrá que esperar pero sí que es verdad que es una noticia que se ha hecho bastante eco en la comunidad yo llevo días queriendo grabar dragon ball xenoverse 2 y no puedo debido a las noticias que están saliendo del sparking pero oye genial no genial al parecer si tuviese pantalla dividida que sería algo increíble yo creo que deberían de cambiar el sparking zero por tenkaichi 4 por lo menos en occidente estaría bastante bien no quiero hablar de una cosa que hemos comentado en varios directos tanto aquí como en el canal secundario que tenéis en la descripción el modo pantalla dividida se estrenó en dragon ball tenkaichi 3 de cachito si tenkaichi 1 porque no estaba desarrollado el modo multijugador el modo multijugador en aquel entonces no estaba desarrollado como ahora por tanto la pantalla dividida era lo único que teníamos para jugar con nuestros compañeros o para jugar más de un jugador por así decirlo vale por 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 eso tenía pantalla dividida hoy en día tiene sentido tener pantalla dividida bueno es que a veces pedimos cosas que realmente no son tan 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 necesarias vamos a ir a casa de un amigo a jugar la play con la edad que tenemos y jugar al tenkaichi probablemente si se puede poner pantalla debería en modo multijugador pues no lo sé si van a implementar algo nuevo habrá de todos modos que esperar pero ya os digo que la pantalla de vida se estrenó en dragon ball en la serie tenkaichi porque no había multijugador como tal vale y hoy en día tenemos un multijugador muy diferente a lo que en aquel entonces había pero están habiendo cosas bastante interesantes la siguiente cosa que os quiero comentar vale tiene que ver con esto de aquí vale con la actualización de de steam debe de steam del dragon ball sparking si los voy a explicar por qué bien ya sabéis que steam debe es donde actualizan pues los videojuegos de sparking zero un montón de videojuegos vale que van actualizando qué es lo que ha pasado aquí pues han saltado las alarmas porque hace 15 horas hace 6 horas hace 3 horas han cambiado y han añadido ciertas cosas relacionadas en el dragon ball spark sparking zero con el hentai no voy a explicar aquí lo que es el hentai vale esto al parecer no es que vaya a tener contenido de adultos el videojuego y vaya a salirse de lo que es un videojuego de dragon ball simplemente creo que esto puede ser que el juego contenga algunas escenas por ejemplo de mutter ross y subidas de tono y por eso han querido jugar al depiste con la palabra hentai vale pero están habiendo bastantes cosas y por último ya os lo dije ayer dragon ball sparking zero a través de una filtración parece que va a enseñar sus en la y sus versiones ojo cuidado sus versiones o sus diferentes versiones que van a ver del juego ojalá ojalá veamos una edición coleccionista con una figura bastante bonita para mí sería algo tremendamente increíble y para ello os voy a mostrar un tweet de mi querido amigo super chronicles donde vemos el primer budokai tenkaichi yo creo que para no jugar al despiste deberían de cambiar el nombre como remate final en el trailer final del lanzamiento del juego poner dragon ball sparking zero y cambiarlo a tenkaichi 4 sería brutal pero dudo que lo vayan a hacer a hacer aquí tenemos el tenkaichi 2 vale portadas de occidente en japón se llama esta se llama dragon ball z sparking dragon ball z sparking neo vale y eso sería una portada que han hecho con renders de dragon ball legends esto sería un poquito la ha hecho salsa la cover sería un poquito dragon ball sparking zero han dicho que van a seguir la digásemos van a seguir los diseños o los estilos de las antiguas portadas de los tenkaichi molaría que pusiese tenkaichi 4 pero bueno todo no se puede pedir una cosa muy importante y es que bandai nanko bueno spike sin soft los encargados de realizar este juego están siguiendo mucho feedback de la gente así que es importante que si queréis que el juego si ya me tenga h4 pues lo podáis escribir porque ellos están mirando mucho el feedback y están mirando todo eso yo creo que la portada podría estar gokultra en cintos sin ningún tipo de problema creo que gokultra en cintos podría estar en la portada porque porque si porque es un personaje que vende mucho y que creo que puede estar en dragon ball sparking zero como personaje principal sin tema de dlc ni nada por el estilo que querían al principio de año cuando anunciaron el juego implementar la pantalla dividida pero el problema que había con la pantalla dividida es que no estaba siendo nada fácil hacer la pantalla dividida con microsoft y con sony esa era la será la realidad pero yo creo que ahora bueno pues yo creo que ahora a lo mejor han adelantado algo y algo han visto en dragon ball sparking zero para poder implementar la pantalla de vida ya veremos vale chicos muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura tenéis el canal secundario oficial me gustaría que suscribieseis somos casi 300 que nos hemos suscrito este mes es increíble además tenemos noticias y novedades de videojuegos que eso es siempre espectacular vale así que muchísimas gracias por todo tenéis mi canal secundario en la descripción y espero veros más adelante por aquí por el canal gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao